La comunidad de San Luis tiene en su historia y su tradición cultural dos imágenes religiosas que se han transformado en su esencia, el Cristo de la Quebrada y el Cristo de Renca. Tomás Alcaraz descubrió la imagen del Cristo de la Quebrada en el tronco de un algarrobo y se presume que el hallazgo se hizo en el mismo lugar donde se levantó la actual capilla. Según la tradición oral, don Tomás llevó el crucifijo a su casa pero al poco tiempo desapareció. Unos días después lo encontraron en el mismo sitio en el que había aparecido la primera vez. Entonces la gente interpretó que el Cristo quería quedarse allí. Estos hechos habrían ocurrido entre los años 1850 y 1860. Cada 3 de mayo se realiza la multitudinaria procesión en la que el Cristo recorre las calles de la villa. La imagen del Cristo de Renca llegó a la provincia del Conlara con un grupo de hermanos jesuitas que venían desde Santiago de Chile y lo llevaban hasta el pueblo de Renca hacia 1732 cuando además se construyó la primera capilla. Para 1832 ese templo sufrió el ataque de los indios ranqueles y la imagen fue trasladada a distintas capillas del norte provincial. Hasta que el primero de julio de 1857 Manuel Paz realiza un nuevo crucifijo en madera del Cristo del Espinillo por mandato del párroco Ángel Pacífico Bollia que es la imagen que hoy se venera. En 1874 se construyó el edificio del nuevo santuario donde actualmente está la veneración religiosa. La iglesia de San Luis decretó el 3 de mayo como el día de la celebración de la fiesta patronal.